... Quizás, profesor, la primera pregunta al hablar, al dedicar esta cápsula a la política industrial es precisamente definir qué se ha entendido y qué se entiende en la actualidad por política industrial. ¿Podría comentarnos unas palabras en ese sentido? Sí, a ver, política industrial forma parte de la política de desarrollo, es parte de la idea de que los gobiernos tienen un papel relevante a la hora de desarrollar o hacer crecer o hacer más rico, porque el desarrollo es un concepto también, es una metáfora, a un país determinado. Dentro de esas políticas, creación de infraestructuras, etc., hay una de ellas que es la política industrial, que prima la idea de que para un país que se desarrolle tiene que tener industria, tiene que tener unas industrias competitivas, tiene que tener unas industrias avanzadas, tiene que tener unas industrias modernas, tiene que tener una industria competitiva. Entonces, se crean una serie de medidas en apoyo a determinadas industrias, que pueden ser todo el amplio abanico de políticas, que son los zapatos ámbitos de subvenciones, regulaciones, protecciones, etc., hasta la promoción, por ejemplo, de investigación, desarrollo, y una serie de conocimientos para apoyar eso. Se trata de apoyar la industria. El problema que se me plantea aquí, ¿cuál es? ¿Qué industrias son las que hay que apoyar? ¿Dónde hay que apoyarlas? Porque la política industrial también tiene un componente de política regional, es decir, se incluye muchas veces en políticas de desarrollo territorial, es decir, vamos a desarrollar tal región y vamos a crear industrias en ella, vamos a promover determinada industria. El problema es determinar cuál es esa industria, cuánto dinero le hay que darle, cómo hay que darle, y si ese apoyo va a servir de algo. Sí. Hablando un poco de los grupos, ¿no? ¿Qué? Porque esto no parece, a lo mejor, hay partidos conservadores que apoyan ese tipo de medidas, hay partidos de izquierda, socialdemócratas que apoyan... Tradicionalmente, desde una perspectiva política, ¿qué formaciones políticas han estado más comprometidas con la defensa de este tipo de políticas públicas? Eso están todos, incluso hay liberales, y normalmente eso debía ser una causa que no debían apoyar, pero la idea de apoyar el desarrollo, apoyar la riqueza, pues hasta se ve como una causa capitalista, de derechas y una cosa así. Entonces, todos los partidos, más o menos, quitándolos los de extrema izquierda, tienen algún tipo de política de promoción, de desarrollo, de hacer avanzar, de planificar el futuro. Porque esto también es una forma de planificación, es decir, es la idea, es la pretensión de que el gobierno puede saber qué sector se quiere desarrollar, cómo desarrollarlos y cuándo tienen que desarrollarse y dónde. Y el problema es que no saben cómo. Entonces, es una idea muy expandida, además es una idea que casi no encuentro oposición. Igual que otras políticas, en cuanto a oposición, la política de desarrollo, la política industrial, es una política muy bien vista, es una fuente magnífica para obtener rentas y poder. Claro, claro. Magnífica. Pero hablando, por ejemplo... Y para proteger industrias aliadas, o de nuestros aliados políticos, o de nuestros amigos, o de las zonas en las cuales tenemos más apoyo político, o lo que sea, es una magnífica fuente de obtener rentas y de poder, porque también tienen unos factores, por ejemplo, de planificada del suelo... Claro, puede haber una clara diferencia entre, una divergencia entre intención anunciada del político e intención deseada, ¿no? Al final, grupos de presión salen claramente beneficiosos con ese discurso. Es que ahí es donde es la política de lobby, donde se ve más claro, y donde se obtiene la renta, digamos, más pura, es ese tipo de cosas, de defender tal industria. Además, es de las más antiguas que hay. Nace con el mercantilismo, es una de las políticas públicas más, sí más viejas y más sofisticadas que hay. Fue cambiando el nombre con el paso del tiempo. Ahora, la evidencia empírica, ¿no? Un poco para aquellos que están preocupados por el desarrollo estrictamente económico, ¿no? ¿Los países desarrollados crecieron gracias a esas políticas públicas industriales o no? ¿O el desarrollo se ha generado de otra forma? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Esto, quien sabe más, es mi discípulo Oscar Rodríguez, que está haciendo su texto sobre esto, y buena parte de las cosas que sé las escuché a él y sé de discutirlo con él, pero quien sabe es él. Pero yo creo que no. El desarrollo inglés, por ejemplo, nace de forma espontánea en determinadas zonas. Y es primero el desarrollo, las industrias, y después vienen las infraestructuras detrás. De hecho, por ejemplo, los planificados, los que hacían parques industriales, los que hacían terreno, ya ellos construían sus infraestructuras, ya ellos construían, por ejemplo, alcantarillas, o traídas de agua, o que necesitaran en su momento, para venderlos llanos, lotes, todo este tipo de cosas. Y el progreso es ahí. Viene de ahí, y se va desarrollando de forma espontánea, se desarrollan en unas regiones y no en otras. No hay una explicación. Igual que sigue cambiando, es decir, la geografía del desarrollo va cambiando. Y las regiones que antes eran ricas ahora son pobres, miren Detroit, por ejemplo, y miren el sur de Estados Unidos, cómo está desplazándose. Miren el norte de Inglaterra antes, el norte de Inglaterra y el sur de Inglaterra hoy, cómo van cambiando. O sea, es un proceso cambiante. Porque la industria depende de lo que se demanda en cada momento, y no sabemos dónde va a salir. ¿Quién podría haber previsto, por ejemplo? Galicia no tiene tradición textil, no tiene una tradición textil muy elaborada. Hacía un interveniente en una conferencia, precisamente por eso pudo salir Inditex allí. Porque si llega a haber una política industrial, llega a haber una cosa, ya no la dejaban salir. Como no había lobbies, no había grupos de presión en Galicia a favor de la moda, ni intereses, digamos, ya establecidos en el sector, aparece una industria como Inditex en un sitio casi sin tradición textil como es Arteixo, y empieza a crecer de allí. Y después de allí sí que empieza a crear infraestructuras. Se crea un polo, digamos. Y se empiezan a crear industrias auxiliares de la moda, etc. Pero después, ¿por qué nació allí? ¿Por qué no nació allí? Porque el señor sería de allí. Claro. O viviría allí. Claro. No creo que tenga otra explicación de política industrial. Yo creo que un planificador no podría preverlo. Claro. Yo recuerdo cuando en clase, cuando estábamos en la universidad, discutíamos estas cosas, y decían, ¿cuál va a ser el futuro industrial de Galicia en el año 2015 que soy? Por ejemplo, ¿cuándo yo estaba en la carrera? Hace 25 años o así. Entonces, decían, ¿cuál va a ser el futuro? Pues decían unos, el I más D más I más tal, otros decían, pues la biotecnología, otros decían, no sé qué de las cerámicas, decían sectores así todos muy punteros y muy tal. Ninguno. Ninguno se desarrolla. Y alguien me preguntó, ¿y el textil qué va a ser? No, el textil no se lo van a hacer los chinos en el futuro y no va a tener futuro ninguno. Es el primer sector de Galicia, casi empatado o a veces como el automóvil. Ahora bien, ahora bien. En 20 años. Claro. El punto es, la política industrial entonces es una moneda al aire que además de servir a un grupo de presión, en muchos casos hace fracasar a la comunidad, digamos, ¿no? Se entierra dinero en proyectos que no son pocos. Porque los gobernantes no tienen por qué saber. Los gobernantes saben gobernar, pero no saben cuál va a ser la industria del futuro, salvo los... Nadie los puede saber. Si los hubiera sabido ya estarían ellos de empresarios, no estarían de gobernantes. Claro, la política industrial suele ser lobby y fatal arrogancia de parte del grupo. Apoyar normalmente a intereses o sectores, uno, que ya están instalados y que tienen competencia externa, entonces hay que protegerlos y entonces se buscan una serie de políticas para darles subvenciones. Y dos, apoyar lo que se llama, la política que se llama, apoyar campeones nacionales. O sea, la idea de que hay una industria que es prioritaria del país, que es como representa al país, cada país tiene así como una imagen de cuál es su industria principal. Protegerla y hacer un campeón, y crear una industria así muy potente en ella. Esas son varias de las ideas que llevan detrás la política industrial. Después apoyan algunas cosas, yo creo que por ideología. Apoyan sectores como muy modernos. Si montas, por ejemplo, un bar innovador, que a la gente le guste y a la gente le guste, eso no es innovar. Si mejoras tu bar, eso no es innovar. Pero si creas una app, si creas algo así muy tecnológico... Muy disruptivo. Muy disruptivo, muy tecnológico. Entonces parece que estás innovando. Y no tiene por qué ser así. Los sectores económicos, eso lo explicó ya, lo explicó Mises hace mucho tiempo, los sectores económicos, los sectores económicos tienden a tener la misma tasa de beneficio. No dan más beneficio por unidad de capital invertida, o tienden a no dar la misma tasa de beneficio. Una app tecnológica, que por ejemplo un restaurante con bar, una cosa así. Claro, 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 claro. O el sector textil, que es un sector anticuado, o el sector incluso de la venta de marisco, la venta de pescado. Yo creo que buena parte de los ricos de Vigo son vendedores de pescado, no hacen apps, ni hacen nada así. Claro. Y tienen tanto o más dinero que los que hacen las apps. Claro. Ahora, la pregunta entonces, un poco para ir vinculando política industrial y liberalismo, definitivamente la actitud liberal es no promover ni incitar ese tipo de políticas públicas. Efectivamente, no promover, obviamente no prohibir, y no promover por un motivo de justicia. A mí me gusta entender las políticas o criticarlas por un motivo de justicia. Porque no es justo, yo si tengo un sector, estoy funcionando con él, estoy trabajando con él, tener que financiar con mis impuestos es la competencia que me va a matar. Claro. Es absolutamente injusto. Claro, hay un problema de justicia y claro, de... Yo no puedo impedir que me venga la competencia, pero tampoco me tienen porque obligar a que financie mi competencia. Claro. Con mi dinero por encima que sea muy moderno. Claro, claro. Pero hay sectores que se consideran como así, como más modernos disruptivos, que dan muy buena prensa, y todos siempre ven los periódicos, que hay unas, no sé qué, patente en biotecnología y tal, que eso va a traer no sé qué, no sé cuánto. Y descuidan los sectores, otros sectores, que a lo mejor sí que dan más dinero, que son más rentables, o sí, y que también innovan. En España se critica mucho que dependemos del turismo. Tenemos que estar todo el día, según parece, haciendo apps, y haciendo investigaciones de ese estilo. Verán que está bien, que se hagan. ¿Por qué tienes que descuidar lo tuyo? Hay mucha tecnología también en los hoteles, hay mucha tecnología también en la restauración, hay mucha tecnología no tan sofisticada, pero sí que hay tecnología, hay saberse, hay know-how y estas cosas todas así. ¿Por qué tienes que primar un sector sobre el otro? Cuando a lo mejor el otro no eres capaz de hacerlo bien. Solo porque es moderno. Claro. Pues con esta reflexión alrededor de la actitud liberal ante las políticas industriales, finalizamos esta entrevista y nuevamente muchísimas gracias por su participación, profesor. Es un gusto tenerlo aquí, ya sabe que está en su casa. El gusto es mío, muchas gracias. A ustedes, hasta la próxima. ¡Gracias!